El enemigo de Boruto, que dice haber acabado con Naruto y con los ninjas, pero antes de comenzar quisiera decirles que para el martes o miércoles subiré la siguiente parte de que hubiera pasado si Naruto se unía a Akatsuki, bueno sin más comencemos. Después de ver el primer capítulo de Boruto, he tenido mucha curiosidad sobre Kawaki y algo que me llamó mucho la atención son sus tatuajes, pero más que eso fue su pelo. Y tal vez se preguntan por qué su pelo, pues es porque es el primer personaje al cual vemos con el pelo de dos colores, exactamente los mismo que Naruto y Sasuke, y eso me hizo pensar, que tal si Kawaki es un experimento de Orochimaru, digo de Orochimaru, ya que en el pasado hemos visto que es el único que experimenta con personas y células de otros ninjas, algunos de sus experimentos son Yamato o Shin. Y yo siento que hay posibilidades de que Orochimaru experimentara con las células de Sasuke y Naruto, en busca de un poder mayor y de tanto experimentar diera origen a Kawaki, el cual sería como un hijo de Naruto y Sasuke o algo así ya que traería sus células, lo cual explicaría su gran poder y que tal vez si podría haber matado a Naruto, ya que sería más fuerte. Sé que es algo un poco loco, pero es algo que ya hemos visto y tendría sentido ya que quien tendría tanto poder para derrotar a Sasuke o Naruto, pues alguien que tiene sus células o su poder, y el por qué Boruto podría hacerle frente, creo que tal vez si Naruto muriera, le pasaría a Kurama o si no muriera, solo le pasaría una parte de él, y en convincación de su ojo nuevo, lograría un nuevo poder, no puedo decir que ojo tiene Boruto, porque no lo sé, es uno nuevo y desconocido, pero creo que ese ojo es el secreto de los tatuajes de poder. Una cosa que tal vez les parezca algo loco, pero me gustaría que pasara, es que Kawaki matara a Naruto, y que después un siguiente villano lo reviviera y lo hiciera pelar contra su hijo. Todo esto son teorías y cosas que me gustaría que pasarán, ya que aún no sabemos nada realmente y es todo un misterio, pero es seguro que nos encantará la sorpresa. Tal vez Kawaki, es un descendiente de los Otsuzuki y está furioso por el mal uso del ninjutsu y la creación de ninjutsu. Tal vez la respuesta está ahí y Kawaki es realmente Iwabe, solo que tuvo un accidente y Orochimaru lo encontró y experimentó con él y con células de Naruto, transformándolo en Kawaki, y furioso por lo que le había sucedido buscaría venganza contra los ninjas. También algo que me tiene con mucha curiosidad, son las cicatrices que tiene Boruto en su ojo derecho, el cual es el ojo que tiene el poder especial. Ya que tiene una cicatriz, como si hubiera perdido el ojo, lo cual me hace pensar si realmente perdió su ojo, pero al ver que desde el principio su ojo empieza a despertar ese poder especial, me hace pensar que le sucedió, pero no me imagino nada. Y solo me queda esperar a ver que pasa en el anime, y esperar que avanza la historia lo más rápido, ya cada vez Boruto me está gustando más. Bueno, creo que eso es todo por este video, espero les hayan gustado estas teorías, sobre Kawaki y Boruto. Si les gusto dejen su like y compartan con sus amigos. Si eres nuevo suscríbete y te invito a ver todos mis videos, muchas gracias a todos por el apoyo ya somos más de 15 mil, y trataré de mañana subir el especial, ya que les tengo muy...